Última tarde ya acá, pero festejándolo bien con un raiquirí de coco, con un cigarro. Acabamos de volver del catamarán, un tredo igual, eso soy yo, esa es mi sombra, salud. Y nada, por último, ahora hay más viento, pero en la tarde, o sea en la mañana, es todo muy rica la playa, muy bacán. Allá al fondo, no se ve, pero están besos como para ver el concepto. Entra porque es el pincer y yo quería hacer clases, pero mucho viento va a prender hasta mañana, pero no sé. Así que ahora voy a ir a la playa porque hay menos sal, a la visina, menos viento ahí, pero... Aprovechar lo que queda de sol. Y eso pues, salud.